Ayer terminó su trabajo en RTBC Alejandra Duque. La funcionaria era la coordinadora comercial de RTBC. Ella denunció acoso laboral. Nos atiende a esta hora. Doña Alejandra, buenos días. Julio, buenos días a usted y a toda la mesa. Un gusto saludarlos. ¿Cuánto tiempo trabajó usted en RTBC? Quince años trabajé en RTBC. Hemos recibido muchas denuncias de lo que está pasando allá adentro, sobre todo el proceso de reestructuración y de las contrataciones que aún no han podido explicar qué están haciendo y qué están por hacer. Cuando usted denuncia acoso laboral, ¿a qué se refiere? Bueno, me refiero a una situación que comenzó hace más de seis o siete meses, cuando yo, por supuesto, dirigía el área comercial de RTBC, y entre RTBC y la Agencia Nacional de Tierras firmamos un contrato interadministrativo, que es una figura que se firma entre entidades del Estado y que es completamente válida para ejecutar una serie de servicios. Desafortunadamente, la contratación con la ANT y entre RTBC estuvo un poco, no sé cómo llamarlo, sucedió de maneras indistintas a como generalmente sucede, y a raíz de todas las situaciones que se presentaron, pues mi relación con la subgerencia de soporte corporativo empezó a fracturarse, porque empezaron a tomarse decisiones en las que yo no tenía participación como líder del área comercial. Tanto así que habían decisiones que se tomaban que yo no conocía, y situaciones que empezaron a darse detrás de mí sin ningún conocimiento. Por ejemplo, empecé a darme cuenta que tenían chats y conversaciones alternas a las, digamos, generales o a las cotidianas de la gestión comercial, y eso desencadenó otra serie de eventos que nos llevaron a esta situación, en donde se contrató gente, pues no solo que no tenía el perfil, sino que además yo no tuve la oportunidad de entrevistar, porque, pues según la subgerencia, yo no tenía por qué hacerlo, porque no tenía el perfil directivo, pero porque además para ser ejecutivo comercial solo era necesario ser bachiller, a lo que por supuesto, pues, me sentí bastante aludida, porque pues yo empecé siendo gestora comercial y lideraba el área. Y adicionalmente, pues todas las conversaciones alrededor del contrato de la NT que me llevaron a empezar a sentir angustia, ansiedad, baja de peso, no dormía, porque llegó un momento en el que tuve que defenderme de mis propios jefes por cada cosa que salía indistinta, porque desafortunadamente, o en realidad afortunadamente, la cantidad de clientes y de necesidades que llegaron a RTC, pues superaron nuestra capacidad, lo que no ha sido un secreto para nadie en estos últimos meses, pero que seguramente cuando yo levante la mano y pedí el equipo de trabajo necesario, hubiésemos podido llevar a cabo, sin decir que todo estaba bien. Quiero hacer la claridad de que siempre he sido una mujer que le ha permitido a todos los jefes que estuvieron antes de esta administración, pues porque llevo 15 años en la actividad, perdón, llevaba, y 8 liderando el área comercial, de que hicieran sus aportes, de que ajustáramos lo que había que ajustar, de entregar la información necesaria. Entonces empezamos a decir que es que yo me guardo la información, que es que no delego, y pues finalmente esto termina convirtiéndose en una queja ante el Comité de Convivencia de RTC. Doña Alejandra, ¿quién manda en RTVC? Pues mire, Julio, si usted me lo pregunta en términos de lo que pasa en el área comercial y en lo que estuvo al frente de mí, de lo que a mí me consta, es que la gerente le dio vía libre al subgerente de soporte corporativo para que en todo lo que respecta al área comercial él tomara las decisiones pertinentes. De hecho, fue una conversación que ella y yo tuvimos a principio del año, en donde ella me lo dijo, porque lo conversamos, y le dije que era importante para mí que me viara ahí, porque yo veía que había cosas que no estaban funcionando bien, y ella me dijo, él tiene vía libre para tomar todas las decisiones al respecto de eso. Y pues con respecto a la pregunta de RTVC, pues es el ordenador del gasto. No se toma ninguna decisión sin que él la tenga clara. Usted sabe muy bien por su experiencia en RTVC que en el pasado, pues siempre hay una recomendación de alguien para que llegue a ese cargo. Esa recomendación no está prohibida ni es ilegal. Se recomiendan personas y se hace la valoración si tienen la experiencia o no tienen la experiencia y se nombra. Aquí, ¿quién hizo las recomendaciones de la directora y ese subdirector? O sea, ¿quién está detrás de ellos? Pues mire, Julio, desafortunadamente bajo ese escenario no tengo conocimiento. Tal y como usted lo dice, cada vez que hay un cambio de administración y de manera particular en esta época, pues siempre hay bastante ansiedad en RTVC en todos los funcionarios y por supuesto los colaboradores contratistas por quienes llegan, porque sean personas idóneas, sean personas que además se dejen compartir la experiencia que tenemos, quienes hemos estado llevando esto de tiempo atrás. Yo no tengo plena certeza de cómo llegó esta nueva administración a RTVC. Yo puedo darle certeza de lo que a mí desafortunadamente me pasó en este último tiempo, que ha sido bastante doloroso, no solo por mi partida y me disculpo, sino también por todo lo que he vivido en este último tiempo y lo que ha tenido que vivir mi familia, lo que vio parte del equipo de trabajo, que ha sido difícil porque me he caracterizado por ser una mujer transparente, por ser una mujer honesta, por dar lo mejor de sí, creo que siempre hay la mirada extra en todo lo que hice y este último tiempo ha sido bastante turbulento para mí. Señora Alejandra, yo quiero que nos devolvamos a ese contrato que usted al comienzo de su relato nos comentó, el de la ANT, Agencia Nacional de Tierras, porque según la información que hemos podido recaudar aquí en la W, con ese contrato pasó algo bien particular, más allá de que se termina contratando a RTVC como operador logístico para una oficina del gobierno, lo que ocurre es que se hace luego una subcontratación para que un tercero sea quien haga esa operación logística. ¿Cómo se hizo el proceso de selección de la firma Time Connection SAS, que fue la que subcontrató para ejecutar ese contrato? Pues lo primero que hay que aclarar es que a través de nuestro sistema CAWAC, como le llamamos en RTVC, que es el sistema de calidad que atraviesa todos los procesos de la entidad, a mi cargo está el proceso de todo lo que tiene que ver con la comercialización de los productos y servicios de RTVC y por ende un proceso de nivel 2 que es el proceso de BTL, en donde hay un documento controlado llamado Orden BTL. Es a través del cual le decimos al operador idóneo, no solo por calidad, sino por precio y por todas las especificaciones técnicas que es con él con quien deseamos trabajar de acuerdo a la solicitud del tercero, que en este caso sería la entidad del Estado. Como yo lo mencioné al principio de esta llamada, la contratación con la NT pues puede de manera digamos particular a lo que viene haciéndose porque se hizo en tiempo récord por la llamada de la NTA a nuestra entidad porque era necesario ejecutar unos eventos rápidamente pero desafortunadamente yo pues no tuve el pleno conocimiento de ese proveedor, yo tengo una base, yo no, RTBC tiene una base de datos de proveedores de donde sacamos el nombre de los mismos y le enviamos una invitación y le decimos por favor cotice este servicio y pues la idea es que sean a menos, no a menos de tres para garantizar la pluralidad de oferentes. En ese caso habían solo dos que habían decidido cotizar porque el evento estaba muy encima y eran demasiados servicios pero pues yo recibí una llamada de la subgerencia de televisión durante ese sábado en donde se me dijo que no siguiera trabajando con los dos proveedores a los que les habíamos pedido una cotización y que había que trabajar con dos nuevos proveedores uno de ellos este mencionado Time Connection porque había una directriz de trabajar con ese proveedor proveedor hay que dejo claro en esta comunicación no conocía y no hacía parte de la base de datos de RTBC y que con el paso de los días antes del proyecto nos dimos cuenta que no cumplía con la capacidad para ejecutar el servicio. Señora Alejandra ¿quién le llamó a usted para decirle no ejecuten con los operadores que están en la base de datos y que están inscritos y ejecuten con estos? Yo recibí llamada de Jorge Luis Arzuaga y de Rubén Dueñas el jefe de la oficina jurídica de RTBC Ellos dos fueron los que le dijeron que tenían que contratar a Time Connection Debían ser esos dos proveedores habían dos proveedores mencionados dentro de ellos estaba Time Connection y uno de esos dos proveedores nunca contestó la cotización nunca apareció así que por ende debía ser Time Connection ¿Y por qué dice usted que Time Connection no tenía la capacidad de ejecutar el contrato que con ellos se firma? Bueno porque lo vimos durante la ejecución no es un secreto para nadie el mismo cliente me lo dijo una vez terminamos el primer evento porque este es un contrato que se firmó a tres meses el primer evento era ese el 27 de septiembre y cuando estuvimos chequeando un par de cosas una de las personas de la NT vía Zoom porque no no estábamos en la misma oficina sino él en su oficina y yo en la mía me dijo que porque habíamos trabajado con ese proveedor que no funcionaba pero como así si yo tengo una directriz de que pues se necesitaba con ese proveedor y uno no teníamos ni idea pero además pues en muchas ocasiones no cumplió con lo que se pidió ¿Y a usted alguna vez en esos 15 años de gestión en RTBC algún jefe suyo algún subgerente lo llamó para hacerle una sugerencia similar a la que le hizo el señor Arzuaga es decir inclinarlo hacia alguno de los contratistas No de hecho pues esta esta línea de servicio la trabajamos solo hace cuatro años ahora desde el 20 la trabajamos desde el 2020 cuando RTBC tuvo la modificación al objeto social para ofrecer estos y otros servicios y en los últimos cuatro años no nunca he recibido la llamada ni nunca recibí la llamada de ningún jefe ni superior mío dándome esa indicación Señora Alejandra aquí en la W señalamos que hubo una particularidad en la ejecución de ese contrato y es que se le obligó no sé si usted o al área contable o en pagaduría no lo sé que se pagara de manera anticipada Time Connection por la ejecución de este contrato ¿eso es verdad? ¿eso es algo que se hace usualmente en RTBC de pagarle anticipadamente a los proveedores? Esa es una claridad importante digamos que la indicación no se me da a mí como usted bien lo dice es al área de tetorería y al área contable por supuesto yo supervisora designada por la subgerencia de televisión decía avalar los pagos pero pues recuerdo mucho recién pasó todo el tema de la NT es decir para el mes de octubre los primeros o quince días del mes de octubre en una reunión en la oficina de la subgerencia con varias personas entre esas la gente de la oficina de contabilidad que ya no hace parte de RTBC en donde se nos dijo que había que darle pago inmediato a esa empresa y le dijimos no solo que no era lo habitual porque aunque comercialmente no es que sea una obligación pues RTBC debe costar con un músculo financiero para pagarle a sus terceros y es preferible hacerlo una vez nos ha pagado el cliente no solo para tener el flujo de caja sino además para corroborar que los informes y las actividades que se ejecutaron corresponden a lo que el cliente tiene claro y va a pagar pero hubo una insistencia rotunda en pagar al menos cuatro facturas que sumaban alrededor de no sé creo que cuatro mil o cinco mil millones de pesos se llamó a tesorería bueno en fin a todas las a las personas digamos que pudieran tener la información de dinero bancario y se dio la orden de pago sin no haber entregado los informes a la NT ni las pre-facturas que hacen parte del trámite decirle al cliente oiga yo le comparto una pre-factura junto con el informe dígame si está ok si está de acuerdo con los servicios que le presté y oficializamos la factura eso no había pasado con la NT y pues la instrucción de pago se dio yo por supuesto certifique porque pues tenía que hacerlo a través de las órdenes BTL pero la indicación de pago la dio el ordenador del gasto si Alejandra yo quisiera preguntarle por esa denuncia que usted hizo en contra del señor Jorge Luis Arzuaga y de Rubén Darío Dueñas por acoso laboral porque tengo entendido pues que en la entidad había otras denuncias por acoso laboral pero la suya no sé si surtió el proceso adecuado usted porque no nos cuenta qué fue lo que pasó bueno pues le agradezco su pregunta porque no sé si haber surtido el proceso como era es lo que me tiene en esta situación yo por supuesto puse una queja por acoso que es el primer paso ante el comité de convivencia que busca conciliar entre las partes yo decidí no conciliar porque sentí que no tenía las garantías porque desafortunadamente la situación con estas dos personas y en general con mis jefes me había llevado a sentir que me defendía todo el tiempo y una vez yo le digo al comité y le comunico que no quiero conciliar ellos deben pues inmediatamente notificarle a la procuraduría que oficialmente yo tengo una queja ante pues para estas dos personas por acoso laboral situación que a hoy me extraña porque la procuraduría no se ha mencionado es decir yo tengo un radicado de recibido esperando seguramente que me llamen a declarar pero por supuesto que el trámite que se dio en otras instancias a otras quejas que no me competen a mí por supuesto no voy a hablar de ellas no se dio igual yo no recibí una comunicación de parte de mi superior como la gerente que era mi jefe directo para hablar al respecto o para darme el respaldo o para buscar alguna otra alternativa eso desafortunadamente no pasó en mi caso y adicionalmente pues las garantías no se me dieron a la hora que fui despedida de mi cargo sí con el uso del plazo presuntivo no lo voy a negar pero bajo un escenario completamente distinto porque yo tengo una denuncia por acoso laboral en la procuraduría claro entonces según le entiendo no se hizo el proceso como se hizo con otras denuncias la procuraduría pues todavía no tiene en sus manos el tema pero además usted cree que a usted la sacan por eso por hacer esa denuncia en contra de estas dos personas que tienen mucho poder en la entidad para aclararte si se hizo como debía es decir yo sí seguí los trámites pertinentes lo que siento es que mi tratamiento fue distinto y no no sé si es por ser Alejandra Duque y porque la situación y mi relación con la subgerencia de soporte corporativo está completamente fracturada pero porque además tomé la decisión que debí haber tomado desde el inicio y era pues no pues no conciliar porque esto estaba pasándose a otros niveles y yo sentía acoso todo el tiempo desafortunadamente hoy y bueno en estos últimos 12 días en los que tuve que trabajar después de que me dijeron que no querían trabajar más conmigo que prescindían de mis servicios pues sí lo he pensado y he pensado que esto tiene un poco que ver con que no concilie ante el comité de convivencia porque creo que todo lo demás puede hablarse porque creo que y me disculpo por extenderme pero quiero aprovechar el espacio son 15 años en la entidad 8 casi 9 liderando el área comercial de una entidad del estado es casi inaudito pensar que en menos de 6 meses esto a mí se me ha salido de las manos y no había sido capaz de gestionar lo que venía haciendo con tanto tiempo entonces desafortunadamente hoy pienso que está aquí en el área que usted lideraba o en áreas donde usted tuviera conocimiento de lo que estaba pasando en esta administración de RTBC se ha contratado a personas que sin contar ni con el perfil profesional ni con la experiencia ni con los conocimientos para desempeñar un cargo llegan a la empresa y además llegan ganando salarios o con contratos por encima de profesionales efectivamente capacitados Sí, yo lo vi yo lo vi no quiero que esto se tome personal con nadie no quiero mencionar nombres pero yo lo vi y de hecho lo mencioné yo se lo dije a la subgerencia de soporte en una reunión y le dije que estaba incómoda con la contratación que se estaba llevando a cabo en el área comercial de la que yo no tenía conocimiento y me parecía importante saber con qué personas iba a trabajar a lo que me respondieron que como mi cargo no dice coordinadora comercial aunque asumo esas funciones sino que dice profesional no tendría por qué tener injerencia en ese tipo de decisiones y no sé si ya lo dije no lo vuelvo a repetir pues como el doctor Arzuaga me dijo en una reunión para ser gestor comercial no se necesita sino ser bachiller a lo que por supuesto le respondí que me sentía un poco ofendida con su comentario con todo el respeto de quienes son bachilleres porque pues yo no solo no era bachiller sino que pues tengo un par de estudios y además pues tengo una experiencia y una memoria institucional significativa para desempeñar el cargo que estaba desempeñando mire hablemos de esa oficina de soporte subdirección de soporte subgerencia de soporte corporativo subgerencia de soporte corporativo y emocional le agregaría yo porque veo que hay mucho tema emocional esa subgerencia en sus 15 años siempre ha existido sí desde que yo llegué de hecho a la subgerente que más recuerdo es a la doctora Juan Amalia González una mujer completamente capaz de liderar un área pues de la mano de la gerencia sin necesidad de mucho talento cercano a ella porque pues para eso están los coordinadores de cada una de las áreas pero por supuesto sí existe desde que yo estoy en la RTV ¿Y siempre ha tenido ese poder o se ha metido a fondo se ha empleado a fondo en los contratos de todas esas personas que hemos visto recientemente? Pues la verdad es que la subgerencia de soporte corporativo si usted lo ve a la luz de una entidad del estado y un ministerio es lo mismo que una secretaría general y que por supuesto pues lideran importantes pero en RTV hay dos figuras más que son la subgerencia de televisión y la subgerencia de radio cada una en el marco de lo que sabe hacer televisión a televisión radio a radio cada uno con las ordenaciones de IGAT pues para poder contratar al talento necesario si usted me pregunta a mí Julio yo debo decir que es la primera vez en mis 15 años que yo veo una subgerencia de soporte que controla absolutamente todo lo que se mueve en la entidad vamos a la radio que es lo que nos interesa a los que nos gusta la radio y obviamente pues ya queda claro que no tenemos ninguna posibilidad los que estamos por fuera del circuito de esa subdirección pues imagínese si nos van a mirar nuestra hoja de vida no hay ninguna posibilidad quedó claro cómo se entregan los puestos allá la peluquería la amistad los cuñados los no cuñados los hijos de los primos de en fin ojalá que acierten con las hojas de vida pero me llamó mucho la atención que en radio salió una funcionaria de muchos años y de mucha experiencia que pues yo me imagino se pensaba era la que habían podido ascender tengo entendido que fueron varios años de servicios en radio y además colegas nuestros nos contaban que estaban bajo las órdenes de ella que era una gran funcionaria usted sabe por qué salió esa funcionaria de radio la doctora ahorita también es una persona a la que admiro profundamente miren la verdad no tengo mayor conocimiento solo sé que fue llamada a su a la oficina de la gerencia cosa que a mí no me paró y pues le pidieron su renuncia no no tengo conocimientos claros ni a fondo de las situaciones alrededor de radio las he escuchado y sé que hay una serie de irregularidades y pues más allá de eso no quisiera mencionarlo pero pues por supuesto es una mujer que siempre ha sido no solo transparente ética sino una mujer completamente capaz de llevar a la radio pública a donde está hoy en día eso es lo que tengo que decir de la doctora Braucina y de la contratación de asesores a nivel ya sea de la gerencia o de la subgerencia de soporte corporativo usted podría contarnos si es verdad que en esta administración se rebasaron todos los límites que se habían que habían existido históricamente en cuanto a número de asesores y sobre todo el valor por el que los contratan yo debo decir que todas las administraciones traen a su gente de confianza porque creo que uno debe trabajar con sus equipos de trabajo y que las personas sean competentes si usted me pregunta es la primera vez que en RTS yo veo más asesores de lo normal y pues según todo lo que hemos escuchado y hemos visto con unos salarios importantes por no decir otra cosa pero si debo ser honesta que en varias ocasiones me sucedió que pasado una, dos semanas un mes yo llegaba a una reunión en donde conocía a un asesor distinto para diferentes situaciones supongo pero pero si es diferente a como ha venido haciéndose en los años anteriores de eso no tengo duda para coordinar una empresa del tamaño RTBC de los medios públicos se necesita hacer con cierta periodicidad de los comités de gerencia o esas juntas en donde se reúnen los gerentes los subgerentes y los coordinadores ¿esta administración los está realizando periódicamente? Yo asistí a uno hay que recién la señora gerente llegó a RTBC tal vez al mes y medio y estuve sentada pues en una de las salas de juntas de la gerencia en un comité de gerencia no tengo conocimiento de haber sido citada a ningún otro comité de gerencia o de haber escuchado que se estaba llevando a cabo ningún otro comité de gerencia y bueno, como usted lo dice varios de los anteriores gerentes periódicamente casi semanalmente o cada 15 días hacían comités de gerencia para que las áreas contaran no solo todo lo que tenía que ver en relación a los contenidos sino que se le hacía seguimiento a la ejecución del presupuesto del plan de adquisiciones y a las inversiones y pues a las gestiones de cada uno a mí me correspondía lo necesario a todo lo que tiene que ver con las ventas y a los la comercialización del portafolio de RTBC en esos comités mire doctora hace algunos años el ministro de comunicaciones se fue de viaje creo que era ministro el doctor Molano yo no sé si usted estaba ahí cuando el ministro Molano era ministro pero ese ministro tuvo que irse de viaje y cuando llegó el gobierno había nombrado directora de RTBC y el ministro protestó protestó y la directora duró quince días en su cargo porque ese nombramiento no lo habían consultado con él y no le gustaba el perfil de la candidata o tenía una propia candidata no recuerdo muy bien pero el ministro sí recuerdo muy bien que protestó por ese nombramiento y el nombramiento fracasó ¿por qué cree usted y le estoy hablando de un caso yo creo que será el gobierno de Juan Manuel Santos de un caso reciente ¿usted por qué por qué cree que hoy el ministro no se mete en RTBC? Julio no 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 tengo conocimiento creo que creo que esto es pues ha superado como muchos límites con respecto a toda la información que ha salido en RTBC hablo por mí por supuesto pero seguramente muchas personas están extrañadas de que estas situaciones salgan a la luz y no pase nada más allá no soy yo quien ni más faltaba para mencionar porque el señor ministro o el ministerio TIC no se ha pronunciado al respecto pero pues lo que sí debo decir es que al interior de RTBC pues la situación es bastante tensa y preocupante y la gente pues se pregunta qué sucede qué pasa y por qué no no hay algo más que pueda llevar como a una luz al respecto de toda esta información pero no soy quien yo para mencionar porque el señor ministro no se ha pronunciado al respecto bueno el ministro está mirando para otro lado y preside la junta directiva pero parecería que el ministro dice no yo no tengo que ver nada con eso porque yo no he participado en nada de eso y vuelvo a hacerle la pregunta si no hay directriz y no hay línea y no hay reporte al ministro del sector que es el ministro de las TIC esas dos personas sobre todo ese subgerente ¿a quién reportan? ¿con quién hablan? fuera fuera de RTBC ¿a quién le piden permiso? ¿a quién de alguna manera le consultan? ¿o quién les está dando línea? ¿quién está detrás de ellos? no sabría no sabría decirle Julio pues asumo que después de tener toda la ordenación del gasto en sus manos pues con la persona con la que debería consultar este tipo de cambios situaciones contrataciones y demás es con con la señora gerente más allá no no tengo conocimiento de cómo se están dando esas directrices y esas líneas como usted menciona a las que sí debo recordar pues que que han sido muy distintas a como RTBC había venido trabajando de tiempo atrás hay quienes señalan que las denuncias que estamos haciendo aquí en la W y seguramente esto que usted está afirmando hace parte de una campaña de persecución contra la gerente de RTBC y una estrategia de la oposición usted en algún momento dentro de esta gerencia le han preguntado o le preguntaron sobre su posición política su opinión política su visión del gobierno actual no eso no eso no no lo hicieron no lo han no lo han hecho conmigo o en ningún momento fue así y tal y como usted lo dice por supuesto antes de de salir al aire también lo pensé yo solo estoy diciendo la verdad de lo que me pasó a mí de lo que he vivido en este último tiempo del acoso por el que he pasado estos últimos siete meses y de lo que he visto y de lo que puedo dar fe porque lo he vivido mientras he estado en RTBC como usted vuelve al tema del acoso tengo entendido tenemos entendido que quien era la persona que hace el seguimiento a los asuntos disciplinarios en la empresa control interno disciplinario la funcionaria Clara Moreno fue también relevada de su cargo hace poco esto también fue por decisión de Noria Rodríguez y de Jorge Arzuaga sí sí la doctora Clara Moreno pues todas las decisiones que se han tomado en este último tiempo frente a personas que no trabajamos en la entidad como yo como la jefe de contabilidad mujer también como la doctora Clara Moreno mujer como la subgerente de radio Dora Brausín mujer como Alejandra Duque mujer todas pues imagino en decisión completa entre la gerencia y la subgerencia que por supuesto pues tienen toda la libertad para hacerlo solo quiero dejar sobre la mesa que somos mujeres que este es el gobierno del cambio del que hemos hablado y que todas estas situaciones que se vienen dando nos tienen extrañados me pregunto pues donde están las mujeres feministas que tienen claro pues que quiere este gobierno ya ya revisaron que somos mujeres todas las que hemos sido pues nos hemos ido a RTBC nos han sacado no nos hemos ido querido no nos hemos querido ir por cuenta propia a todas nos sacaron con distintas figuras y distintas maneras pero todas estamos fuera de RTBC somos mujeres yo sufrí acoso eso es transparente para la mesa y para mí que lo he vivido para mi familia que ha tenido que acompañarme en este último a usted o algún compañero a nivel de coordinación o que tuviera la labor de supervisión de contratistas le tocó o les ha tocado aprobar pagos a contratistas que fueron vinculados en esta administración y que literalmente no hacen nada yo tuve que certificar los pagos de un par de personas que entraron a trabajar al equipo comercial en RTBC en el último tiempo el año pasado que no cumplían que no cumplían con el perfil o que o que lo que uno veía que estaba relacionado en su hoja de vida no era lo pertinente para desarrollar las actividades que teníamos que llevar a cabo pero sí debo serle clara en algo y es que siempre me he caracterizado porque nadie en mi equipo dejé de trabajar entonces no certifico la cuenta de cobro de nadie que no fuera a hacer lo que teníamos que hacer pero sí debo ser honesta en que la contratación pues tuvo unas particularidades distintas ¿Qué quiere decir particularidades distintas? Pues que son personas que aunque vinieran a trabajar seguramente con muy buena disposición pues no cumplían con el perfil de lo que se pedía porque vuelvo y le recuerdo que el señor subgerente de soporte me dijo que para trabajar en el equipo comercial solo se necesitaba hacer bachiller pero le recuerdo que la gestión comercial de la entidad trabaja con las entidades del estado atiende directamente a los jefes de comunicaciones de las entidades del estado en algunos casos a los ministerios y a los asesores y pues tal vez un bachiller no tiene las competencias en ese momento porque recién es bachiller para asumir este tipo de actividades cuando usted nos habla de esas contrataciones particulares pues desde RTBC cuando han respondido a nuestras denuncias e incluso en unas publicaciones en la red social X recientemente la gerente Noria Rodríguez señalaba que todas las contrataciones se hacen de manera transparente a través de procesos de selección en donde se garantiza la pluralidad de oferentes en esas contrataciones que usted menciona hubo pluralidad de oferentes o literalmente le pasaban una hoja de vida y le decían esta es la persona que hay que contratar punto así es me pasaban la persona y no solo la persona sino el estudio previo la minuta y todos los documentos listos solo para firmar a lo que le dije a Jorge Luis que quería conocer las personas como ya les recordé y me dijo le dije hay que hacerles una prueba técnica tal vez hay que revisar que un gestor comercial sepa gestionar como mínimo un Excel sepa que es una oferta en fin temas básicos de producción y me dijo que no que no era necesario Doña Alejandra penúltima pregunta usted está dispuesta a ir a la fiscalía y a la procuraduría y contar todo lo que nos ha dicho es decir bajo la presencia de una diligencia judicial de un funcionario judicial simplemente ratificar que a usted le pasaban los nombres de quien debía contratar no importando su hoja de vida Julio pues de eso de hecho de eso hace parte la denuncia ante la procuraduría que tiene que ver con la no conciliación en el comité de convivencia en términos de acoso y de relegarme de las comunicaciones y de las decisiones importantes por supuesto yo no solo soy una mujer que acaba de quedar sin trabajo sino una mujer transparente correcta honesta que ha hecho lo mejor siempre para esa entidad y que todo lo que digo y que acabo de decir en esta entrevista es cierto entonces o sea a usted la sacan porque usted era un problema para la contratación era una incomodidad lo pensé en algún momento y dije bueno tal vez puedo hacer una pequeña piedra en el zapato sé que el señor Arzuaga ha mencionado porque de hecho lo hizo en un escrito que dejó ante el comité de convivencia diciendo que su gestión era ayudarme porque la mía no era lo suficientemente eficiente a lo que debo responder nuevamente que no me hice en RTBC hace tres meses no llegué hace seis no soy una mujer inexperta como quince años de trabajar en el sector público ocho liderando un área comercial entonces pues ni soy un bebé en esto ni como lo digo soy una experta tal vez me convertí en una piedra en el zapato en el último tiempo no sé si usted está informada pero la red pública el contrato de adjudicación de operación y mantenimiento se lo gana hace catorce años la misma empresa usted sabe por qué no de eso no tengo conocimiento esos temas son técnicos de la dirección de TI en los que yo por supuesto pues no tengo injerencia la señora directora última pregunta ha dicho y lo ha escrito que van a ser casi mil nuevos contratos de RTBC usted cree que a RTBC le hacen falta mil nuevos contratos mire Julio la reestructuración que debe darse en RTBC con respecto a la planta es una cosa que es necesaria es una entidad de solo 72 personas de planta bueno 71 porque ya no estoy y con ese número de personas pues es imposible gestionar y me disculpan la palabra un monstruo como RTBC con dos canales de televisión dos emisoras de radio una OTT y todos los demás proyectos los contratistas son necesarios y ampliar la planta es necesario pero esto es un proyecto que no nace ahora esto es un proyecto que viene trabajándose de tiempo atrás y se han hecho varios estudios de cargas laborales no nace en esta administración no es una idea de la señora gerente o del señor subgerente de soporte corporativo es una tarea que ha venido haciéndose y que gerente tras gerente ha venido reforzando el tema se hace necesario no sé si son mil cargos sé que es importante abrir la planta no sólo para darle mejores condiciones de trabajo a la gente sino también para asegurar que el funcionamiento de RTBC siga dándose como es sin embargo debo decir que tiene contratistas completamente comprometidos con la causa que ahora seguramente están angustiados asustados y no saben qué va a pasar pero la reestructuración se hace necesaria solamente que no han nacido en esta administración ella es Alejandra Duque quien después de 15 años termina su paso por RTBC pero deja unos interrogantes que ojalá las autoridades logren respuesta no pudimos nosotros desde los medios buscar las respuestas a lo que acaban de escuchar las autoridades ahora tienen la palabra la denuncia está hecha el acoso laboral pues está soportado en lo que escucharon y siguen las contrataciones sin importar las hojas de vida porque como dice el subdirector de soporte espiritual corporativo lo único que se necesita es ser bachiller doña Alejandra gracias por atendernos y mucha suerte en sus futuras actividades gracias a ustedes por darme esta oportunidad un abrazo para todos en la mesa feliz día muy amable y Juan Pablo ahora imagínese lo que vendrá imagínese lo que vendrá imagínese lo que vendrá sí porque pero pero fíjese usted que aquí ya estamos oyendo Julio una voz que hasta hace pocas horas estaba dentro de RTBC en ese antiguo edificio de enrevisión en la avenida El Dorado y que de primera mano nos cuenta lo que ella vivió en su área que es el área de el área comercial seguiremos tratando de buscar testimonios que nos cuenten lo que está pasando en otras áreas de RTBC donde ocurre cosas que hemos contado y otras tantas que porque no hemos podido verificar no las hemos contado porque eso sí hay que recordarlo Julio todo lo que hemos contado aquí en la W tiene soporte si es que solamente piense usted Juan Pablo en lo que acaba de decir Alejandra Duque llega una hoja de vida y ella pregunta porque no miramos la hoja de vida usted firme y punto no pregunte lo único que hay que preguntar es si es bachiller de resto ahí están las hojas de vida y usted haga los nombramientos cómo puede explicarse eso y lo más grave de todo Julio la llamada del subgerente dándole la instrucción de firmar un contrato con un determinado contratista sin hacer los análisis debidos eso ya es eso ya raya con el código penal bueno pues señores de la Contraloría de la Fiscalía de la Procuraduría tienen ustedes ahí a la señora con nombre y apellido y cédula y la escucharon con su vida destrozada ¿no?